La Tierra La Tierra es el único planeta que tenemos la seguridad de que alberga lo más valioso del universo observable, la vida. Esa complicada serie de reacciones químicas que permiten la reproducción y la evolución, como decía el Dr. Carl Sagan. Toda la vida en la Tierra está íntimamente relacionada. Tenemos un antepasado común y una química común. Y esto es un gran obstáculo. Solo conocemos un único tipo de vida, la terrestre. Y su historia es única entre todos los planetas del universo. La Tierra tiene unos 4.500 millones de años, condensada del gas y polvo de la formación del Sol hace unos 5.000 millones de años. Las primeras moléculas orgánicas autoreplicantes, los antepasados de la ARN, surgieron poco después, hace unos 3.000 millones de años. Durante más de la mitad de la historia de la Tierra, las únicas formas de vida eran bacterias. Cianobacterias como estas pudieron liberar grandes cantidades de oxígeno en los mares, acumulándose durante unos 2.000 millones de años. No fue sino hasta hace apenas unos 500 millones de años cuando las cosas empezaron a cambiar. La inclusión de bacterias dentro de otras y la complejidad estructural de organelas, permitió que surjan los organismos eucariotas, acelerando la evolución dramáticamente. La complejidad de seres como este, Spirostomo, inició una carrera armamentista que permitió la diversificación de formas de vida hace 590 millones de años, en la Explosión Cambriana. Ahora usaban el oxígeno como fuente de energía, y desechaban el dióxido y carbono, que a su vez lo usaban los e-fotosintéticos. Los desechos de unos son los suministros de otros. No fue sino hasta hace unos 400 millones de años que las primeras plantas colonizaron la Tierra firme, y en pocos millones de años, la atmósfera estaría lista para recibir a los primeros animales terrestres, los artróporos. La diversificación de los seres vivos de la Tierra se aceleró constantemente. Los artróporos dominaron la Tierra durante el carbonífero, junto con la salida a tierra firme de los primeros anfibios. Los saurópsidos le siguieron poco después, junto con los sinápsidos, de los cuales descendemos. Hace 250 millones de años, la gran extinción permiana arrasó con el 95% de las formas de vida. Los primeros aviales se separaron del tronco principal de dinosaurios hace unos 150 millones de años. Los mamíferos, propiamente dichos, se escurrían de los saurópsidos depredadores. Ahora la complejidad no solo se basaba en la estructura, sino en el comportamiento. Los individuos podían intercambiar información valiosa para sobrevivir. Hace 65 millones de años, el impacto de un asteroide acabó con el 70% de las formas de vida y quitó el dominio a los saurópsidos. Esta sucesión de eventos es exclusiva de la Tierra. Las modificaciones a los seres vivos son en base a las condiciones ambientales. Si solo algún evento no se hubiese dado o se diese otro diferente, hubiese alterado toda la vida que conocemos. Y estuvimos muy cerca de extinguirnos, mucho antes que surgiese el primer eucariota. Pero, ¿es posible vida en otros planetas aparte de la Tierra? Personalmente, una respuesta corta es que definitivamente sí. No es necesario que las condiciones sean una copia exacta a la Tierra, pero eso influye en sus adaptaciones y evolución. Y tenemos un gran problema. Las únicas formas de vida que conocemos son terrestres. La fascinación por los marcianos, iniciada por observaciones erróneas de Giovanni Schiaparelli, promovieron la creencia de vida en Marte. A pesar de todo, ni el meteorito ALH84001 tiene evidencias innegables y se explica por química biótica. El gran sueño de todo biólogo es estudiar formas de vida de un origen diferente a las de la Tierra, que hasta ahora no se han encontrado. Y por la aleatoriedad del proceso evolutivo y la individualidad de cada historia planetaria, solo hay una cosa segura. Cualquier especie extraterrestre debe ser completamente diferente a cualquier organismo que cualquier humano haya imaginado. La cantidad de posibilidades es simplemente enorme. La combinación de condiciones desde la órbita planetaria, inclinación del eje, periodo orbital y otras variables, hacen imposibles las certezas. Solo conocemos la densidad, periodo y tamaño de algunos planetas detectados indirectamente. Pero, eso basta para descartar cualquier similitud estructural con las formas de vida en la Tierra, ya que tienen sus condiciones completamente diferentes. Y, en la mayor parte de los casos, las formas de vida serían muy sencillas, desde simples moléculas orgánicas autorreplicantes a complejos moleculares comparables a células, pero no células. Y que nos hayan visitado, improbable. Las distancias son tan grandes que en términos de vida humanos son simplemente inalcanzables. Y si en caso hubiesen emitido señales de radio, la debilidad de estas, a los pocos cientos de años luz, la confundiría con el fondo cósmico de microondas. Quizás nunca sepamos la ciencia cierta, con evidencias y no con anécdotas, si otras formas de vida inteligentes habitan en algún lejano rincón de la galaxia. Ignorantes, al igual que nosotros, de que existen otros seres inteligentes que nunca conocerán, pero con la seguridad de que piensan lo mismo que ellos. Igualmente, la espera no es eterna, dentro de 5.000 millones de años, cuando nuestro sol muera, acabará con toda la vida en nuestro sistema, y los humanos nos habremos destruido mucho antes. Mientras tanto, nosotros solo podemos imaginar vagamente la inmensidad de probabilidades, desde este pálido punto azul, el único hogar que jamás conocimos. Gracias. 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 Gracias.